Bueno, hasta el momento se está llevando a cabo tanto en el Cantón Puerto López como en su parroquia Machalilla y Salango con total normalidad. Se puede decir que está dentro de los términos contemplados, está participando la ciudadanía en la cual está poniendo su voto, en la cual están promoviendo la participación dentro del territorio. Este es un proceso netamente participativo, no es obligatorio, es voluntario, pero sí es muy importante recalcarle a la ciudadanía de que gracias al aporte que ellos están haciendo, sufragando el día de hoy, sí, están apoyando una lista en la cual ellos están promoviendo un plan de trabajo que lo van a articular junto a las autoridades locales. Dentro de la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, no solamente es el de sufragar, sino que también el de participar y ser parte del desarrollo del territorio y articular junto con las autoridades todo lo que sea en beneficio de la niñez, la adolescencia y de todos los ciudadanos que están dentro de un territorio. Dentro de esto está todo un comité interinstitucional, en la cual las instituciones garantes como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación y otras instituciones que están apoyando este proceso como el GAP Provincial, el GAP Cantonal de Puerto López, los GAP Parroquiales dentro de los territorios de Salango y Machalilla, estamos validando este proceso. A nivel nacional se está coordinando para que se le pueda entregar el 12 de diciembre de este año las credenciales, en este caso a los ciudadanos que sean elentos dentro de este proceso.